Se que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Tal vez te sientas hoy extraño Y caminando así a solas Porque un adiós siempre te daña, cuando se entrega toda el alma Que nadie calma ese llanto, que ya no tienes ilusiones Que no existe el consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que me engañan Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón, enzanada Y esto se da para el gregor y los románticos del sabor ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! Estás escuchando al grupo ¡Guitarrita! 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 Y esto es para que lo vayas ¡Guitarrita! 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 Triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Que nadie calma ese llanto, que ya no tienes situaciones Que no existe el consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores, que no engañarás Deja de llorar, tu dolor me achitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón, sanará El fantasma Jiménez, en Chávez de la Joaquín Pepe Báilalo, Eslupi Quintero y los que se pasan desamor Estás escuchando al grupo El que pone el ritmo